Un equipo de expertos médicos chinos ha llegado a la República del Congo para ayudar a combatir la COVID-19. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China comunicó que el equipo fue organizado por la Comisión Nacional de Salud. Hasta ahora, el país de África Occidental ha confirmado cerca de 500 infecciones y 16 muertes. El equipo de expertos había ayudado anteriormente a los trabajadores de primera línea en la vecina República Democrática del Congo.